¡Hey, Bob Esponja! ¡Tengo algo para ti! ¡Chúpame el pico! ¡Calamardo! ¡Eso es muy sexista de tu parte! ¡Eso está mal! ¡Me hace sentir mal, Calamardo! ¡Todo es un chiste falocéntrico para ti! ¡Vamos, Bob! ¡No sigas intentándolo! ¡La gente no cambia! ¡Este maldito! ¡Este maldito calamar! ¡Calamardo! ¡Todo a la calma, Bob! ¡De esta huestre sesenta! ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Yo solo quiero tu perdón. ¡Dinheiro! ¡Dinheiro! ¡Gracias! ¡Gracias!